A ver qué es, suena muy muy bien. Está fuera. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo creo. Bueno, pues estoy en Argentina, estamos ahora mismo saliendo de Buenos Aires, tenemos 4 horas de coche hasta el sitio que queremos llegar. Voy con Damián, vamos a ir a buscar a Poli, y nada, a la altura. Está de locura para llegar hasta aquí, tío. ¡Qué rico estaba el choripán este! Bueno, seguimos rutas, nos quedan como un par de horas aún. Pues otro vídeo más de detección metálica. Al final hemos tardado como más de 6 horas en llegar desde Buenos Aires hasta aquí, nos queda muy poco tiempo de luz, pero vamos a buscar en este campo con el detector de metales el tiempo que nos queda, a ver qué podemos encontrar. Estamos en la Huacha, provincia de Entre Ríos. Aquí se supone que se enfrentaron dos ejércitos durante una de las guerras civiles argentinas y fue una de las batallas decisivas, así que esperamos encontrar alguna cosa. Tenemos mucha zona para detectar, no sé si nos va a dar tiempo a mirarlo todo hoy. Afortunadamente tenemos alojamiento aquí y vamos a poder seguir buscando mañana, así que vamos a ver qué aparece y a ver si hay suerte. Vale, pues me acabo de recorrer el campo entero desde ahí al fondo, viniendo, desde ahí, no he tenido ni una sola señal. Está ahí publicabando algo. Vamos a preguntarle qué tal le ha ido. Nada, yo todo limpio, no encontré nada. ¿Tú? ¿Contraste algo? Una pequeña balita de plomo. A ver. Es muy antiguo. Yo nada, es que me fui hasta el final del campo ni una señal, ¿eh? Muy, muy antiguo. No sé, pero es como muy pequeño, ¿no? Para ser de avancarga. Para mí, ¿eh? Puede ser, sí. Pero es muy antiguo, como en el estado que está. Bueno, pues llevamos unas cuantas horas dando vueltas por estos campos de por aquí. Se nos ha hecho totalmente de noche y no hemos encontrado nada relacionado con la batalla. Solo balas modernas y algunos pedacitos de hierro. Está muy limpio esto, así que nos vamos a ir al hotel a dormir y mañana seguimos buscando en un campo que tiene controlado poli. A ver si ahí tenemos un poco más de suerte. Bueno, pues otro día y otra vez en camino. Lo que vamos a hacer es bajar el río hasta una zona que comunica con otro afluente. Y ahí se supone que Poli encontró varias cosas relacionadas con la batalla. A ver si hay suerte y podemos encontrar algo hoy. Si, ya caminamos bastante. ¿Cuánto íbamos caminando? ¿Como una ola o algo así? Yo no tomé tiempo. ¿Qué encontraste tú por aquí? Dos balas de cañón de la misma medida, de más o menos dos kilos y una más chiquita. ¿Y todo por esta zona? Todo por esta zona, sí. Esta zona fue donde ingresó el general Artigas. Cuando fue el combate, ingresó por esta zona y se enfrentó con el general Ramírez. Así que bueno, hay que aprovechar y darle. A ver si aparece algo y no pasa como ayer. Esto es una señal alta. Vamos a ver lo que es. Sigue ahí abajo. Está muy profunda esta. A ver qué es. Suena muy muy bien. Está afuera. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No me lo creo! ¡Poli! ¿Qué es esta locura, chaval? Mucho no creo que tenga que ver con la batalla. Es plata, tío. Estaba profundísimo. Flipas la señal que me daba. Alucinas. Creo que es un dedal de plata, mira. Mira qué pasada. Qué pasada, tío. ¿En serio? Un corazón, un trébol. Qué jarto. Qué belleza. Plata y oro. ¿Es oro? ¿En serio? Oro y plata. Pero bueno, tío. Esto es muy antiguo. Es que era de un gaucho o algo. No creo que tenga nada que ver con la batalla. Se usaban, los llevaban mayormente los soldados para reparar sus uniformes. Ya, pero uno de plata y oro, tío. Sí. Se usaba todo plata y oro antiguamente. ¿En serio? Los gauchos acá, sí. Sí, sí. Los oficiales. Te juro que es el último que me esperaba encontrarme aquí, chaval. Te lo juro, eh. Sí, sí. Una belleza. Guau. Es una belleza. Plata y oro. Muy bien. Uff. Fijaros el agujero, eh. Estaba ahí en el fondo, chaval. Increíble. Espectacular, chaval. A ver. Esto es de la época. Eso sí es militar. Esto es del correaje de cuero. ¿En serio? Sí. Es un botón del correaje de cuero militar. Muy, muy viejo. Sí, sí. Acá sí parece que tiene como un cuero, eh. Ah, pues sí, puede ser. Sí, sí. Es que es eso. Tiene como un cuero. Hostia, esta es buenísima, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una flecha? ¿Eh? ¿Qué demonios es esto? Esto es algo nuevo. Una antena. Ah. Una antena de vehículo. Estoy flipadísimo de que es una flecha. Una antena de vehículo con otro ché. Madre mía. Otro pedacito de alambre de espino. Estoy cavando todo el hierro porque en aquella época luchaban con lanzas y tengo la esperanza de encontrar algún pedazo. O algún pedazo de bala de cañón. Bueno, de momento no está apareciendo demasiado. Solo he encontrado interesante el dedal y también ese remache que parece militar. Nos queda mucho campo para mirar, a ver qué más aparece. A ver. Y mira. Profundísimo. Mira el pozo. Sí, sí. Esto es una gran mosqueta. Menos mal, chaval. Venga, ahora por la bala de cañón. Por fin empiezan a aparecer cosas. A mí yo creo que se me acabó la suerte ya con el dedal este de plata. Pero bueno, vamos a mirar por aquí. Según Poli, es la zona donde encontró las balas de cañón. Así que a ver. Es un cartucho. ¿Cuchillo? A ver. No sé si es, pero debe ser el cuchillo. Sí, sí, es un cuchillo, claro. Y los remaches ahí del mango. Qué jarto. Los años que tendrá esto, eh. Bueno, no es de la guerra, ¿no? No lo sé, tío. No sé. Por ahí lo llevaban en la cintura. Sí, esto de la época. Sí, olvidate. Por ahí son los que llevaban en el costado y enterrados también. Muy profundo todo, ¿no? Profundo. Fijaros el esqueleto de vaca que hay aquí, eh. Flipa, chaval. Está llenísimo de huesos esto. Qué lugar. Mirad esto. ¿Qué es esta movida, tío? Acabo de encontrar algo redondo. Creo que es una moneda, tío. Pero muy antigua, eh. Poli. Mirad si la reconoces, a ver. Ah, meca, meca, meca. Es una moneda de 1800, creo. Es la señora esta con el sombrero ese raro. Sí. Flipas. Está muy muy desgastada, mira. Opa. 1823. ¿Se le ve? Sí. Hostia. Terriblemente gasta. Pero mola, tío. Bueno, pues vamos ya a dirección al coche. Vamos a ir detectando todo el camino de vuelta. Por aquí ha aparecido alguna cosilla que creemos que puede tener relación con la batalla, pero no demasiado. A ver si de camino tenemos un poco más de suerte. Bueno, pues estoy reventado. Llevamos caminando como una hora y media para volver hasta el coche. Más las cuatro o cinco horas que llevamos dando vueltas por los campos. Voy a enseñaros como siempre lo que he sacado. No hay mucha cosa relacionada con la batalla, pero hay cosillas interesantes que bueno, ya veréis. Fijaros, todo esto es lo que ha aparecido, aparte de un montón de alabre de espino que llevo aquí metido en el bolsillo de la basura. Tenemos aquí un montón de balas. Estas son todo balas modernas. Monedas actuales. Este cuchillo que parece un cuchillo muy antiguo. Una bala de mosquete que probablemente sea lo más parecido a algo relacionado con la batalla que hemos encontrado hoy. Esta moneda de patacón que es de 1800 y pico, según me han dicho. Y la estrella del día. Este dedal de plata y oro que me he encontrado en la primera señal que he acabado en el día. Es alucinante, supongo que sea algún gaucho o algún soldado que lo llevaba para furcirse de su propia ropa. A saber la historia que tiene esto, chaval. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya veis que no hemos logrado encontrar seguramente el sitio exacto de la batalla, pero llevamos dos días intentándolo. Esto es así, es un hobby que unos días te sale muy bien y otros días, como hoy, pues bueno, regular. Aún así, solo con el dedal de plata y oro, que es el primero de plata que me encuentro en mi vida, yo ya he hecho el día. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!